¿Qué estábamos pasando? En esta vez, cuando el guad camine, nosotros vamos a estar corriendo. A cuatro meses de salir del encierro de Tierra Brava, se descubrió la verdad sobre quién eliminó a Shirley Arica. Oye, ojo a arte, me dije corten el tránsito de la toalla y allá pasamos un poco de pancillón. Corten allá el tránsito, porque no salen de polvo. Fabio Agostini decidió elegir a Shirley Arica en la semifinal para tener asegurado su pase, ya que le ganó en fuerza y habilidad para la prueba. Esto generó que reciba miles de comentarios calificándolo de cobarde. Shirley Arica llegó a la semifinal y fue la competidora con más nominaciones, ya que desde la primera semana sus compañeros la querían eliminar. Shirley ya pasó página y reveló detalles de cómo se sintió en Tierra Brava al compartir con sus compañeros. Además, manifestó que ya no estará en ningún reality de competencia, ya que desea descansar. Sin embargo, el próximo año puede sorprender. Por otro lado, Fabio Agostini está preparándose para la gran final del reality que se realizará este 21 de abril y competirá contra el argentino Luis Mateucci. Para el final en Perú, Fabio el campeón. El campeón. Vale. Dale. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.